¿Cómo están? Buenos días. ¿Cómo amanecieron? El día está nubladito, está rico. Chispiriando un poquillo. Así está. Ahí está la chispiriadilla. Bueno, nuestro mercado. Por ahí mire yo a mi amigo Julián Rubio que decía que le tocó cambiar las lámparas. Pues sí, miren, está iluminado y sobre todo me gusta el adorno que hay por acá. Vamos a saludar un poquito a los locatarios, ¿no? Para que la gente que nos visite sepa dónde estamos. Estoy en uno de los pasillos. Aquí están las verdurerías. Aquí la verdurería Benítez. Allá está escondido ese aquel. Ah, eso voy, mi güero. Aquí todo me acompao, güero. Muchachos, amigos, véngase el camarón porque está barato. La verdad, el día de hoy. La tilapia, miren, la mojarra para que se eche. Ahora aquí está. Tenemos el filete. Tenemos también los cortes para el caldillo del huachinango. Hay molida. Ahí de todo se la antoja esta jaiba, ¿sabes, compadre? Más que no la... Esta es la escadería, el güero, muchachos. Para que se vengan aquí con mi amigo. Y bueno, miren, los famosos lotitos. Esta es la verdurería Benítez. Aquí con mi amigo. Esa es la del mamado. Allá está el vato. Míralo, míralo cómo mueve la pechuga. Vamos a hacer una toma, un close-up. Pero que nos mueva la pechuga bien, ¿eh? Artemio. Sí. ¿Cómo están? Buenos días. Este es la... Aquí está mi amigo. Él los atiende. Pero con estilo. A ver, que se vea el movimiento de la... Ándale, échale un movimiento pequeño. Leve, leve, leve. Nomás para que se motive la callada. A ver. Mueve un poquito ahí el... Dale, ta, ta, ta. Eso, cabrón. Ya con eso me voy contento. Muchachos, pues aquí está la verdura fresca. Miren, este es nuestro mercado. Y pues hoy está luciendo de una manera, pues, amaneció adornadita. Ahí está mi compa. Saludos. Buenos días. Pues déjenme, les comento. Miren, aquí está la Catrina. Y el Catrino, no sé cómo se le puede llamar al... Yo no conozco... A la que no quiera salir, pues no le tomo, porque pues no me... Pero así, miren. Aquí está nuestro altar. Nuestro altar, amigos. A la gente que ha fallecido. Nuestro amigo José Luis Camacho. ¿Quién no se acuerda de él? Le da a nuestro amigo el muerto. Con todo respeto, con todo respeto lo digo. A uno de mis amigos, el coquero también. Ahí está nuestro amigo el coquero. Al amigo Salvador también. Nuestro otro compañero de la verdura que se nos fue, se nos adelantó. Y bueno, pues hay muchas gentes que se quieren, se recuerdan aquí dentro del mercado. Este es nuestro mercado. Nuestra amiga Gladys, ahí está, miren. Pues es el altar que organizó nuestro mercado municipal. Quiero pensar, quiero pensar, el amigo es Higinio. Si no me falla la vista, sí, sí, es Higinio. Personas que, pues ya no me acordaba yo. Pero era Don Jorge también, ahí está el amigo Jorge. A tanta gente que conocí. La verdad, qué bonito en los que ha dado su altar. El amigo El Fierrero, hombre, con quien compartí muchos años ahí platicando. Que me dedicó tiempo el señor, donde estaba Chamaquillo. Amigo Chava Barbosa también. Tantas personalidades dentro de aquí. El amigo Fulgencio Zamora, que andó. Ahí está el amigo Alfredo Sevilla también. Nuestro ex presidente. Tanta gente por aquí. Que nos trae recuerdos de este bonito altar. La verdad que también a Don Rosendo. Ahí está Don Rosendo. A las familias que, pues, prestaron sus fotografías, ¿no? Ah, aquí tenemos al amigo Moy. El Moy con el que siempre hice tanzas ahí en los discos. A nuestra amiga Estela también. Un abrazo hasta el cielo. Pues así les quedó de bonito este altar de muertos. Que está aquí al frente de la pescadería de mi compa Johnny. Johnny, ¿cómo estás? Buenos días. Aquí preparándonos, ¿verdad? Con todo el pescado para que la gente se venga. Ahí camarón. Tenemos filete, mojarra. ¿Cómo se llama esta, compadre? Este tiburoncillo. Es el bagre. Ah, es el bagre. Él es. Él es el bagrecito. Pues ahí, además, tiene de todo. Molida, sierra, este, pulpo, camarón, jaiva, cayo de hacha. Lo que a usted se le antoje. Aquí lo encuentra con mi compa Johnny. En puro enfrente del altar del mercado. De todos nuestros compañeros del mercado, los ex comerciantes. Aquí, pues ya se nos han adelantado. Pues aquí está el altar de muertos. Venga a visitarlos y recuerde. Gracias, Johnny. Que tengas un excelente día. Y esa es la palabra clave. No, frío. No frío porque está frío. O sea, no hay necesidad de enfriarlo, de enfriarlo. Está frío. Gracias, hermano. Que tengas un excelente día. Pues está muy padre el altar que nos propusieron el día de hoy nuestros amigos aquí en el mercado. Aquí andamos dando la vueltita, dijo el niño. Aquí andamos por este pasillo de Casimiro Castillo. Venimos al mandadito. Ya llevamos otras cosas en el carro. Y bueno, pues aquí andamos dándonos la vuelta. Está padre. Les quedó padre el altar de muertos que por acá en Casimiro Castillo. Como les digo, está chisperiando, miren. Está el día nublador. Vamos a ver qué onda, cómo se pone la cosa. Pero bueno, vamos a seguir paseando por ahí. Ahí andamos. Saludos a todos los que trabajan y a los que no también. Aquí estamos en la carnicería La Vaquita. Jeliz. Que Carlitos no anda muy jeliz hoy, pero al ratito se alegra. Ahí ya le salió la sonrisa. Buenos días. Y aquí andamos echándole ánimo a este gran día que nos permite estar por acá. Saludos a toda la raza, a toda la gallada. Vámonos a desayunar, muchachos. Porque ya tenemos que trabajar, tenemos que almorzar. Y pues ya, ya se hambrita. ¿Qué tal? Buenos días. Vámonos entonces, muchachos, a la casita, ¿no? Ya nos espera ahí el macacamóvil. Por acá está muy solo, miren. No hay nada, ahora no brillaron. Es domingo. Está la gente relajada. Ya usted preparó su altar de muerto. Ya usted tiene por ahí la comidita para recibir a nuestros ángeles que nos vienen a visitar. Bueno, pues aquí. También en esta parte, enfrente de la mueblería métrica, amigos. Aquí puede encontrar esta flor tan tradicional. ¿Sí es el zempasuchil? ¿Verdad? Sí. Aquí tenemos todas las macetitas, amigos, para si usted gusta tener una en su casa. Pues véngase. Aquí tenemos bastantes, bastantes macetitas del zempasuchil. Además, tenemos novenas, rosarios. Hay otro, no sé qué más tenemos, oraciones y tenemos también los desodorantes. Esto está aquí en la profumería. Está en frente de la mueblería América, amigos. Por la calle, precisamente, es la Fulgencio Zamora. Aquí se veía en el mercado usted. Está ahí en la esquina. Está el Oxxo. Y está en esta esquina del Oxxo, donde están las letras de la red Solana. Pues aquí encuentran, ¿no? Todo lo que es el zempasuchil, la gente que quiere tener ahí en su casa para adornar su altar de muerto. Venga, si aquí lo va a encontrar. Así que aprovechen. Que tengan un excelente y bonito día, ¿eh? Hasta luego. Y tenemos tortillas también. Pues aquí siempre las habituales tortillas, ¿ah? Que ya están ahí, mi amiga, siempre atendiendo. Bueno. Gracias. Que tengan un excelente día. Hasta luego. Y bueno. Vámonos a la casa, porque tenemos que desayunar. Digo que está chipi, chipi. Está cayendo el agüita. Miren, voy a mostrarles el piso. Está medio mojado el piso. Está chispireando, está chispireando. Y pues así luce nuestro bello Casimiro. Aquí están nuestras letras de la red Solana. Saludos a la gente de la Unión Americana. Compártanle, compártanle, compártanle. Así se ve el día. Así se ve. Este es el bello Casimiro Castillo. La verdad que mis paisanos. Les mando un abrazo a todos ellos. Al amigo Gil Montes. Por mencionar uno. Es un montón de raza. Así se mira su rancho, muchachos. Miren. A todos ustedes que lo extrañan. Así se mira su pueblito querido. Ahí está el cerro. La petaca, como siempre. Con esta imagen. De este bonito jardín. Y así está el día de hoy. Así luce su mercado. Con nuestras letras. Ahí está. Bueno, pues a todos ustedes, muchachos. Que tengan un excelente día. Toda la gente que nos extraña. Pues aquí seguimos. En este bello pueblo. La gente que tiene años sin venir. Pues de alguna manera. Ojalá este video les sirva. Y recordarles amigos. Que aquí en este jardín. En este jardín. Pues ya prácticamente estamos a un mes. De que inicie. De que inicie la expo. Ganadera. Principalmente comercial. Cultural. Artesanal. Y agrícola. Los comerciantes organizados. Pues ya están preparando. El programa. Ya están preparando los eventos. En coordinación con el ayuntamiento. De nuestro presidente. Mario Pelayo. Que pues ha estado de una manera. Este. Muy, muy, muy factible. Muy disponible. Muy abierto. A las propuestas. De los comerciantes organizados. Y pues ya están ahí. Pues cocinando de alguna manera. Fueguito lento. Porque estamos a un mes. Como les digo ya. De que se venga nuestra expo. Aquí. A este jardín. Y va a llenarse de puestos. De todo. Claro. Hay que usar siempre el protocolo. Amigos. Del cubrebocas. No se les olvide. Es la invitación que me hacen. Los amigos de los comerciantes organizados. Dios me los bendiga. Un saludo al amigo. Javier Pelayo. Al profe Pelayo. Un abrazo fuerte amigo. Y que tenga un excelente día. Gracias. Los dejo para. Con esta bonita imagen. De Casimino Castillo. Cerramos con el cerro de la petaca. Allá está.